Este día, este día, este día, este día, es tuya alegría. Estamos de vuelta y de verdad vean estas bellezas, tanto los lugares donde estamos sentados como por acá, esta mesita. Y obviamente al hablar de bellezas tenemos que hablar de artesanía tabasqueña y para eso está con nosotros Tisbe Salazar, quien es nada más y nada menos que la directora del IFAD. Tisbe, muchísimas gracias por esta entrevista. No, pues muchísimas gracias a ustedes, al programa, muchísimas gracias a Cárdenas, muchísimas gracias al ayuntamiento, a los productores, a los prestadores de servicio, a la diputada del distrito de Cárdenas, que además es la presidenta de la comisión que representa los esfuerzos en favor de los artesanos y que también aquí la tenemos. Platíquenos un poco acerca de, bueno, los artesanos, todos conocemos el trabajo de los artesanos, sobre todo lo valoramos, pero estamos platicando de algunos datos curiosos que a veces no nos percatamos. Sí, bueno, yo te comentaba hace rato que en el trabajo que hacemos en el equipo de compañeros del Instituto para el Fomento a las Artesanías de Tabasco, en las comunidades hemos estado visitando algunos poblados de Cárdenas y nos hemos maravillado de lo que hemos encontrado de producción artesanal, en este caso que te estoy comentando específicamente del vejuco, que son estos cestos que decoran maravillosamente este escenario. Estos cestos que hoy podemos verlo como una representación de la artesanía en el municipio, traen también una carga cultural muy importante en nuestra historia chontal, porque esos cestos eran utilizados para la pesca y seguramente los ancianos, los pobladores de las comunidades, no me van a dejar mentir aquí en Cárdenas, por la zona ya más cercana a Sánchez Magallanes y esta parte de por allá, esos cestos eran usados justamente para la pesca. Y déjeme decirle que bueno, estamos viendo también en ocasiones la juventud, ¿no? Que se le olvida un poquito que todo lo que utilizamos en nuestro día a día tiene un peso cultural. Por supuesto, de verdad que debemos de sentirnos bien orgullosos cada vez que andamos por otras partes del Estado, pero dentro del Estado, decir somos tabasqueños, decir somos de Cárdenas o somos de Teapa, o somos de cualquiera de los 17 municipios del Estado, porque verdaderamente nuestro origen cultural, nuestra historia ha sido gloriosa y tenemos que trabajar todos juntos para no sólo preservarla, sino retomar de esa carga cultural, de esa poética, esos usos y costumbres que en algún momento nos hicieron una de las culturas prehispánicas más gloriosas del país, la cultura olmeca. Y además de que bueno, Tabasco es rico en cultura, rico en artesanos, vean nada más esta belleza, digo un abanico que podemos utilizar con este calorón. Y nosotros en Corat siempre promovemos el hecho del trabajo de los artesanos, de que hay que apoyarles, no al regateo, pero sobre todo darles ese valor. Sí, y no solamente la parte cultural que te decía, Dios o el Ser Supremo en que cada quien crea, de verdad que se pasó de bueno con nosotros, porque no solamente es la cultura, es la enorme biodiversidad con la que contamos. Hay innumerables materias primas a partir de las cuales nuestros creadores, nuestros artistas populares transforman estas materias y hacen unas piezas increíbles como el abanico, como los cestos, pero con el hueso, después de que te comes el puchero riquísimo, con ese mismo hueso hacemos cuchillos, dijes, una joyería impresionante, con madera, bueno, tiempo nos falta, ¿verdad? Y nos platicaba acerca de un evento. Sí, están todos invitados el próximo 21 de agosto a las 12 del día, en nuestras redes sociales les diremos el sitio, porque todavía no lo tengo confirmado, será la ceremonia de premiación de nuestro 21 concurso estatal de artesanías y por primera vez también entregaremos el premio a la excelencia artesanal, con lo cual estaremos integrando nuestro catálogo estatal de grandes maestros artesanos. Y muy merecido también. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, ahí está el valor de los artesanos, el valor de cada municipio y sobre todo el valor de Tabasco. Y hablando de bellezas, nos vamos a ir con Katherine, porque nos va a sorprender este mural. Ahorita regresamos. Compañía, este día, este día, bienvenidos a este día.